y buenas tardes a todos feliz dominguito para mí son las dos y media aquí están mis niñas salud de niñas vamos vamos rumbo a la casa de con mis papás que el cuñado el novio de ella va a hacer ella está en el lane lady va a hacer pescados fritos tilapias fritas me corrigéis fritas tilapias fritas ya me borraste el mapa de lo que estaba diciendo porque me corregiste tres veces oh el novio de ella va a hacer eso y pues allá nos vamos a juntar y ahora está haciendo mucha calor thank goodness nomás que acá en Chicago la calor es bien húmeda no, no, no no, no pegajosos pegasteosos o pegajosos dicen que en California El calor es más seco ¿Verdad? ¿Cómo será eso? Calor seco Y húmedo Hace calor Pero no está uno bien sticky Ni nada de eso Y acá a huevo Se tiene que bañar uno en la noche Llegando si estás fuera todo el día Porque estás bien pegajoso Voy a ver si me animo A meterme a la alberca de mi mamá Si me da muchísima calor Si me da flojera Es que después se despintan mis cejas Y me tardo como cuatro horas En ponerme cejas Hasta allá vamos a ir ahorita Me hace que voy a ir a comprar un iced coffee A esta calorcita un iced coffee Y a ver que más hacemos allá Ahorita que lleguemos Bye Bye ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Por favor No, no No, no, no No, no No tiene ni tres ¿Qué comes Rosa? Estoy a dieta Oh, pura lechuga Pura lechuga para dieta No hay nada Ni a mi la jale El arroz que me cargo Yo no sé qué ando haciendo en la costa Ya, yo voy En las cucharas hay en el eléctrico Vamos a agarrar una trofona del año ¿Qué? Una de las cintas de agua Lepi, otra coluna, Lepi ¿Qué? ¿Aven las tripas o qué es eso? Oh, no, no, no ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola a Angélica? Hola, hermana ¿Qué calor voy a tener Con el abanico Todo el abanico para mí sola No quiero que nadie se me arrime Vamos a dar laanga Eduardo y mi abanico Chalk No, 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 no Tomás harina No, no, no No, no, no No, no, no Todo el abanico Todo el abanico Todo el abanico Todo el abanico Deseado ¿Cova? Por tipo Deseado ¡Suscríbete al canal! 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 Yo acabo de terminar diciendo, a ver si no me hace daño el pescao. Oh, my God, Rita, you have a mancha de cagada en your pants. A mancha de cagada. It's not funny. Un señor de abajo tenía un pantalón de tela, que se levanta y camina, y tenía una manchota en el back of his butthole. En un pantalón blanco. Cochino, y no se dio cuenta y no le dieron? No le dieron. No le dijeron? No le dijeron? No le dijeron? For real. Imagina si yo que no cargo de esos pantalones de color así blanco. No le dijeron? No le dijeron que compro las bergas con arms? No. No le dijeron que compro las bergas con arms? No. No. No le dijeron que estas como arregladas que? No, no. No garantizan nada. Te estas acordando? Me lo van a vender como en 100, me lo voy a jalar. Dos por una. Me lo van a vender en 100, pero no va a jalar. Una por una. Una. Una por dos. esta cosa esta bien esta cosa esta bien esta cosa esta bien a lo mejor es para esa pero para la otra también para la otra también me costó 150 150 a poco si la hace así se esta acordando se esta acordando se esta acordando de los olores se esta acordando de los olores y quiere vomitar se esta smell go over there y a do that look 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 is that what is that ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Dorky Dorky Este es el Vaikir, ¿no? No, no he visto. Porque mi equipo de México era de los... Ricky, ¿cómo va a ir mi papá el doctor? Sí, bailando ¿Y el doctor? ¡Chakira! ¿Cómo la mueva la Shakira? ¡Chakira! 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 Esa es la primera terapia y ya la segunda terapia va a llegar así como las pinche dedos de Egipto ¡Chakira doctor! ¡Chakira! Ricky, come on bro ¡Chakira! Ya la tercera va a llegar así ¡Chakira! ¿Me muevo los cocos o qué? ¿De dónde sacaste tantas cosas, Ricardo? ¡Chakira! ¡Eso es ser alegre! ¡Ponga otra aventada de Leticia! ¡Hola Leticia! Todavía no llené ¿Está la caña? ¡Entonces dile Leticia! ¡No, no es una putiza! ¡Presada! No viene el carro ni me fijé Me eché la vuelta a la brava Sí, ella está vloggando ¡Mira a ella! ¿Está? ¡Mira a Nancy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola chicas del coro! ¡Dubidú! ¡Dubidú! ¡Dice Doña Rosa! ¡Dubidú, dubidú! ¡Dubidú! Este vamos a ir a... Voy a ir con las crías Vengo con Ana y Jasmine Que ellas no comen pescado Son las ocho No comen pescado Pero mi cuñada llevó Pizzas de Little Caesars en la tarde Pero como el bombón Ya le había dicho a mis hijas Que se podían ordenar un chicken sandwich Que venden por acá cerquita se come Y están bien, están bien buenos So... No quisieron pizza las chiquiadas Y quieren... Los chicken sandwiches No, ya tienen tiempo queriendo de esos chicken sandwiches Little Caesars comieron... ¿Qué fue? El lunes o el martes Y acá vengo a llevarlas ¿Quién llegó primero? Yo el camión Yo creo que yo Ya son las ocho Pero todavía estamos ahí con mi mamá Todos Todos having a good time Ah, no me metí a la alberca Según yo me iba a meter a la alberca Y no me metí Ay, ya me enfadó Nomás me agarré ahora la mitad de mi... De mis greñas Mmm... Todavía huele a champú Todavía estamos abajo Me bañé en the morning Ahora dominguito Mañana lunes Yo no me puedo quejar de lunes Porque ya no trabajo Jejeje... Jejeje... De todos modome eu tom captain A ver... No se deshacieron mis... Mis... Mis cifras... Mis cejas... Con el calorón que se estaba haciendo ah no pues yo tenía el abanico ahí este de lado estaba un carro aquí al lado y ahorita que volte se estaba picando la nariz he was all digging in there he still is ay no cochinotorios está está buscando un un how do you say it? I don't know he's digging for gold me iba a meter a la alberca pero luego no me metí porque ahí estamos everybody just hablando riendo having a good time y pues no me metí a la alberca ahí las dejo porque yo voy a llegar aquí al lugar y estas me van a hacer que me bajen shorts, tengo shorts puestos la gente que me conoce muy bien sabe que yo nunca uso shorts nunca siempre ando en pantalón me da vergüenza andar en shorts I don't know why y dije no ayer y ahora estaba bien caliente dije no me voy a poner shorts para no tener tanta carga me da vergüenza bajarme a un lugar bueno lo lo bueno que se bajaron mis crías dijo Nana no ma yo me bajo me sorprende mucho de mi Nana porque ella no ella es bien vergonzosa entonces me sorprende mucho que me dijo que ella oh wow se estaban peleando aquí unos dos dos carros ay naca me sorprende mucho eso de la Nana de que ella se bajó pero I don't know yo creo si la ha hecho bueno que tiene novio porque ella antes era muy 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 cerrada no sé por qué si yo no soy así ya ven yo como soy hablo mucho I mean aunque también me da vergüenza a mí en veces si soy vergonzosa aunque no lo vean aunque no siempre me ven riéndome y bien platicadora y con todos pero no mira ahí vienen mis friends pero si soy bien vergonzosa ¿pa' mí? ¿pa' mí? me ta... y yo como le vas a ver tus armenos no y yo y yo y yo y yo y yo y yo ya ni se ni ni que les estaba diciendo llegaron unos amigos que que salieron de este lugar bueno aquí se quebró una taza y cada quien pa' su casa ya nos vamos y eso lo hayan hecho desde hace como cinco horas después estás llorando más por nosotros no voy a venir toda la semana no me hables ya ok lady mañana vas a hablar gordis vas a venir ya ok este si ya son las 10 se me hace el bombón y todos por ahí andaban no se ve por dónde es el bombón por ahí anda ayudando al cuñado poner sus bocinas déjame voy porque ahí viene mi hermana y ella vengo yo que estaba chismorreando este mientras yo me estaba pedoreando por ella y yo ya me voy y que más oh dude hoy me quemé mira ay estoy prietita como tú ya y a mí me gusta ser prietita porque soy mexican brown por acá estoy blanca brown pride como se ve anyways que creen escogí la vida de casada me tenían sacionando mojarras sazonando mojarras tilapias sepa como se llaman pero esas cosas que nadan en el agua tilapias ay hay un montón de zancudos no cuando ando sacionando tilapias nunca en mi vida estoy haciendo cosas 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 que nunca he hecho es que estás hedionda por eso no que hedionda si me bañé no andaba y ella ahora de malas muy de malas acá porque no me veo en la oscuridad no no yo no andaba de malas andaba que enjaquecada de malas sudando estaba caliente había un montón de gente aquí niños por acá me tenían acá sacionando tilapias poniéndolo en friadora para que se fritearan alguien alguien le puede dar clases de español a y ella yo tuve clases de español en la escuela ya ok pues no le sirvió de nada si agarré as as bueno yo ya voy a cerrar este vlog me están picando los zancudos ya me duele la mano de estar agarrando el tripad ya se va a ir a bañar esa gerión no me quiero bañar no me quiero bañar bien cochi no me quiero quedar no me gusta el champú no me gusta el jabón bien cochi no me quiero quedar ya nada más le prendió las bocinas el ya más prendió sus bocinas el el cuñado ya se va a ver baby a ver baby ay el güero a jose juan muchas gracias a todos por ver muchas gracias a todos por estar aquí no se les olvide suscribirse si no lo han hecho dejarme un like comentar y gracias gracias a todos los que me dicen que les encanta ver mis videos y que ven mis videos y que están aquí conmigo muchas gracias se los agradezco a todos de todo corazón les mando saludos y un beso a todos a todos que me ven ay estoy bien despeinada y toda la cosa son muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video gracias a todos Gracias.